Muy buenas tardes, diputadas y diputados, a quienes nos acompañan en este recinto el día de hoy, medios de comunicación y a quienes nos siguen por redes sociales. Diputadas, suena Cisneros Cos, maestra Carla Aguilar Talavera, solicito respetuosamente que este texto íntegro pueda ser parte del diario de los debates y la Gaceta Parlamentaria. La política tradicional ha sido un espacio en el cual no hemos sido bienvenidas, a pesar de que a lo largo de la historia hemos buscado ser parte de la toma de decisiones en la esfera pública y política de cada Estado, las mujeres aún no lo hemos logrado con absoluta plenitud. Nuestro liderazgo y participación está constantemente en peligro. Basta únicamente un cambio para que perdamos los derechos que hemos ido ganando. Las mujeres nos enfrentamos a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el ámbito internacional, dentro del ámbito parlamentario que el día de hoy nos ocupa, en el mundo únicamente el 26.5% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres. Sin embargo, en función de los roles y estereotipos de género, seguimos liderando carteras referentes a la mujer e igualdad de género, familia, infancias, personas adultas mayores y con alguna discapacidad, así como de inclusión social y desarrollo, protección y seguridad social, asuntos indígenas, sin tener representación aún en las carteras de gobernanza, economía, finanzas, seguridad, trabajo, salud, por mencionar algunas. Solo seis países tienen un 50% o más mujeres en el Parlamento en cámaras bajas o parlamentos unicamerales. México ocupa el cuarto lugar. Actualmente, contamos con un Congreso de la Unión Paritario, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas, como en el Senado de la República. En nuestro Estado, tenemos un gran precedente hacia la paridad y la participación política de las mujeres, debido a que las legislaturas sexagésima y esta sexagésima primera alcanzaron el 49% de la representación de mujeres, estando integradas por 37 diputadas y 38 diputados. Hoy, estamos viviendo en una segunda legislatura casi paritaria, lo cual ha significado una importante participación de nosotras como mujeres, a diferencia de años pasados. Por ello, en esta ocasión, presento ante ustedes la iniciativa para generar cambios a través de un Parlamento sensible al género, el cual debe responder a las necesidades e intereses tanto de hombres como de mujeres en lo que se refiere a sus estructuras, operaciones, métodos y trabajo. Un Parlamento sensible al género se fundamenta en el principio de la igualdad de género, es decir, que tanto hombres como mujeres tienen el mismo derecho a participar en sus estructuras y procesos, sin discriminación, en igualdad de condiciones y libres de violencia, citando a Palmieri. Los estudios enfocados a la igualdad en este poder comenzaron en el periodo de 1996 al año 2000. Cuando se creó el Comité Permanente de la Mujer, posteriormente en 2003, se modificó su denominación a Comisión Legislativa para la Equidad de Género. En 2013 cambió a lo que hoy conocemos como la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, la cual se encuentra cumpliendo su décimo aniversario, por lo cual merece una reforma integral para materializar la transversalización de la perspectiva de género en este honorable poder, que esté acorde a las necesidades actuales de las y los mexiquenses. Por ello, y en atención a la progresividad de los cambios, esta iniciativa busca reformar diversas disposiciones a la Ley y Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En materia de Parlamento sensible al género, esta iniciativa busca garantizar la igualdad de participación y eliminar barreras para las mujeres en la toma de decisiones políticas. Esta propuesta incluye aumentar la representación femenina en roles claves dentro del Parlamento, pero aún falta incidir en los órganos más importantes en la toma de decisiones, como lo es la Junta de Coordinación Política, las Secretarías de Administración y Finanzas y de Asuntos Parlamentarios. Se deberá garantizar el principio constitucional de paridad al interior de cada una de las titularidades de las dependencias y áreas que conforman la legislatura. Modificar la estructura y operaciones legislativas para garantizar la paridad de una cultura parlamentaria inclusiva busca fortalecer esta responsabilidad de promover la igualdad, formando un entorno de trabajo seguro, digno y respetuoso, evitando la discriminación y las diferentes modalidades y tipos de violencia, como el acoso y el hostigamiento laboral y sexual. Incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en todas las iniciativas y reuniones legislativas a través de una guía para incorporar la perspectiva de género en el trabajo legislativo. Establecer un centro de estudios legislativos para la igualdad de género, donde se realicen investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y hombres mexiquenses, a fin de que los resultados promuevan la igualdad de género y derechos humanos. Reformar el reglamento dotado a la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género de mayores atribuciones para asegurar la igualdad sustantiva y prevenir la violencia. Es fundamental reconocer las desigualdades de género que han afectado histórica y estructuralmente a las mujeres, desigualdades que tienen raíces encarnadas en una cultura que ha mantenido a las mujeres lejos de la esfera pública. Hago un llamado para que nos sumemos todas y todos a garantizar la igualdad ante este poder en el cual laboramos todas y todos. Debemos generar mejores condiciones para todas las personas servidoras públicas parlamentarias para que trabajemos en espacios dignos y libres de violencia. Es nuestra obligación legislar por y para los mexiquenses, por lo tanto, debemos procurar que exista responsabilidad en las leyes que emitimos, que éstas dejen de tener sesgos de género y sigan fomentando las diferentes desigualdades estructurales. Tenemos la oportunidad de que el Estado de México sea un Estado de avanzada y de vanguardia en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Si en esta legislatura institucionalizamos un Parlamento sensible al género, las futuras generaciones disfrutarán de sus derechos con plenitud. Compañeras diputadas, quiero dirigirme a ustedes particularmente. Nosotras somos resultado de la lucha histórica, de muchas mujeres que incluso tuvieron que dar la vida por alcanzar nuestros derechos. Nosotras fuimos a las que se les negó el acceso a la educación, a la cultura y a las artes por cientos de años. Nosotras somos a las que se nos cuestiona la plenitud de nuestros derechos y todavía se quiere moralizar la posibilidad de tener autonomía sobre nuestro cuerpo. Hoy es nuestro deber, particularmente de nosotras como diputadas, contar y convencer con el criterio de los hombres para que sepamos que esta iniciativa no pretende darle más derechos a las mujeres, solamente pretende que no sigamos permitiendo tener menos. Es nuestra obligación y nuestro deber hacer que las mujeres que estamos hoy aquí en un futuro tengan la posibilidad del acceso a la toma de decisiones, que verdaderamente recordemos que como mujeres somos el resultado de la suma de acciones afirmativas y no de la buena voluntad, que nuestros derechos se han tenido que garantizar en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que sean respetados y no seamos vistas como un segmento al ser el 52% de la población. Hago una reflexión con todas ustedes, hoy tenemos una junta de coordinación política donde solamente existe la representación de una mujer y que creen, que la fracción que es representada por una mujer no tiene ningún hombre, ¿cuál sería la respuesta si hubiese integrado también un hombre? Esto es hacer un llamado para que dejemos un verdadero legado, porque a ninguna de nosotras, a ninguna compañeras podrían cuestionarnos nuestra capacidad para tomar decisiones, a ninguna de nosotras nos han regalado la posibilidad de estar aquí y a ninguna de nosotras nos han puesto el camino fácil para que podamos alcanzar nuestras metas y nuestros anhelos. Por eso es que hoy les hago un llamado para que cada una de nosotras asumamos esta iniciativa como propia. Para que el día de mañana abramos el camino para que veamos una junta de coordinación política impregnada de paridad, donde la toma de decisiones sea igualitaria y sustantiva. Para que el día de mañana, cuando estemos rindiendo el cargo, veamos una legislatura que ya tiene 39 diputadas. Para que el día de mañana las decisiones que se tomen dentro de este órgano, tengan el equilibrio y el pensamiento también impregnado de una mujer que puede ejercer el presupuesto. Los cargos se deben de honrar y si hoy tenemos esta posibilidad, es para hacer que las mujeres que vienen encuentren menos resistencias de las que nosotras encontramos. Compañeros, también les pido su absoluta sororidad. Ustedes, los que están aquí, han ganado muchas elecciones. Para muchos no es la primera vez que ocupan este cargo o algún otro. Y les pido que recuerden que las mujeres son quienes salen y les ayudan a que puedan alcanzar sus metas personales y políticas. Esta iniciativa la dedico a todas las mujeres que pasaron por aquí y no tuvieron la oportunidad de ejercer la representación con todo el criterio que debían. Esta iniciativa la dedico a todas las mujeres que han sido cuestionadas si están aquí por capacidad o por cumplir distintos favores a un hombre. Esta iniciativa honra a todas las mujeres que han luchado para que nuestras hijas y nuestras jóvenes tengan un mejor futuro. Para que aquellas mujeres que se han quedado adentro de los hogares invisibilizadas en la vida pública sepan que estamos trabajando por un Estado de México más justo y más igualitario. Y como dijo Michelle Bachelet, compañeras, si una mujer entra a la política, cambiará la mujer. Si muchas mujeres entran a la política, cambiará la política. Es cuanto. Muchas gracias.